Por si dejara de funcionar el motor Si saliese todo mal, el coupé está abierto Muchos pasos muy rápidos por el callejón ¿Soy vosotros? Soy yo, soy yo, tranquilo El chacal rojo de la derecha es nuestro Los importantes son los que están en el parking trasero Si, el 4, el 6 ruedas está pinchado Tampoco pueden vanes, tampoco pueden usar el motor El coche ya desactivado prácticamente Vale, perfecto Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Cuidado que no se me hagan papas. Amén. 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 Está abierto. Son ellos. Y son bastante más de 3, eh? Aparece. Que mueva una sola mano Hacia atrás Todos contra la puta pared Si no puedes levantar la mano Te la levanta y la bajamos Contra la puta pared Suelta a la chica Suelta a la chica y te pones contra la pared No te quiero ver moverte Vamos Todas las manitas en alto Ah, no tienes bala No, 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 tranquila Si no la has bajado a necesitar A ver, no es por nada No veo nada y estoy esposada ¿Alguien me puede explicar qué coño está pasando? Escúchame No quiero movimientos extraños Primero que se mueva Si, 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 si Yo me movimiento todo lo que pueda hacer Sigo a la voz Si, adelante, adelante Vale, quédate ahí Ah, vale Genial Eh, la tenemos Guapa Guapa tu madre, chaval No sé Nosotros ya nos saltaremos de hacer nada Vale No, 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 no No hay ningún carajo Y ya está esposada Voy a intentar que camine hacia vosotros, ¿vale? Vale, y a ti también Vale, Katia Gira mínimamente a la izquierda Y sigue acá Y camina recto Vale Vale ¿Sí? No, no, pero te has tomado aquello de allá de allí, ¿vale? No hay más, Katia Vale He, he alejado a Katia un poco de la zona Vale Eh, ¿alguien queda aquí cerca? Yo Vale, Katia está en el callejón B.U. con ella Tenemos a todo el mundo La pobreza está chocando contra una cosa Que no veo un carajo Repítanme, repítanme que no escuche muy bien por el relic Eh, vale, te explico Katia está en el callejón, ¿vale? Sí Ve con ella porque está más ciega que yo que sé Bueno, le he dicho que salve a hacer más que se complica el asunto Vale ¿El callejón queda hacia tu carro o cuál? No, eh, ¿tú sabes dónde estaba yo? No, no te vi, eh Vale Eh, ¿tú dónde estás ahora? Justo atrás de tu carro Vale, ve a... Al tema de los coches de esta gente Ok, voy para ahí A ver, ¿qué tienes que...? Veo ambos coches Ah, ese callejón queda hacia los coches Exacto Pues ve por ahí Vale, voy por ahí Exacto, te veo Voy a cantar ¿Cómo estás? ¿Queto estoy? Eh, voy a empezar Innovante Más Sorar Sí No Sí Están ahí, estoy Pues A ver, ¿qué tiene esto? Eh, no sé si puede esquizar las esposas y lo que tenga en la misión. Y si puedes también llevarla a donde estaría mi coche, ¿vale? Que ese es el jacal. Y aquí, te voy a quitar también lo que lleves. No, no, que el doctor simplemente es aquí el recadero. No tiene nada que ver en esto. 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 Estar al pendiente de cualquier vehículo que se pueda acercar a la conferencia, que al final esto no deja de ser remata a esa cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué arma te gusta más? ¿La SP-1 o la pistola Militech? Porque tengo 6. Nunca he tenido una Militech. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sube. Adelanta. Te sigo. Todo lo que veas arriba y oigas no ha pasado. Hola. Ahora. Gracias. por fin